¡Esperemos todos! Un buen extraño, ¿sabes que esas cosas son así? Hoy este es un mensaje para Colombia Es mejor que vivamos en paz Que el campesino siembre la esperanza Para que los niños tengan un mejor futuro Que tengamos un plan de bienestar Vamos todos a cantar y a disfrutar de la paz ¡Gracias! En Colombia son muy poquitos No es que la guerra acaba Al soldado y el campesino No quiero guerra Queremos paz de paz No quiero guerra Queremos paz Que estemos en el futuro Y en la subvención de los niños Ya hay que no vivir la guerra Y nosotros hemos vivido No quiero guerra Queremos paz Queremos paz Queremos paz No quiero guerra Queremos paz No quiero guerra Queremos paz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!